le platico ahora que con la feria de atención integral que el gobierno de la república realizó el pasado domingo donde participaron autoridades estatales y municipales miles de personas tuvieron acceso a diferentes programas acciones y servicios incluidos en el plan michoacán esta feria se desarrolló en los reyes en una sola jornada que se convirtió en fiesta para los asistentes mezclada entre la atención de cada una de las dependencias con las tradiciones típicas de un paseo de domingo por la plaza principal de la cabecera municipal se brindaron alrededor de 13 mil servicios en beneficio de los habitantes de la región de manera integral se ofrecieron distintos servicios de atención médica salud preventiva y dental incorporación a programas sociales como oportunidades sin hambre y seguro para mujeres jefas de familia información sobre prevención del delito y violencia de género acceso a financiamiento para proyectos productivos e incorporación a incubadoras de negocio y acceso a programas de becas y educativo entre otras mujeres adultos mayores emprendedores y estudiantes fueron algunos de los grupos sociales atendidos en un marco de armonía y tranquilidad que disfrutaron los beneficios en compañía de sus familias bajo la coordinación de la secretaría de gobernación y demostrando que juntos lo vamos a lograr 25 dependencias del gobierno de la república 8 del gobierno del estado y el ayuntamiento de los reyes trabajaron de la mano para que la feria integral fuera exitosa se desarrolla entonces esta feria este será un programa ya permanente por parte del gobierno federal la feria de atención integral del plan michoacán este domingo se desarrolló en los reyes esto es frecuencia